Ingredientes Muchos colorines Cinturitas de uñas También se pueden encontrar bajo el nombre de laca de uñas Esmalte de uñas también Cinta adhesiva De la marca que se quiera También necesitaremos un vasito de plástico lleno de agua O a la mitad Realmente la cantidad de agua también es personal Se necesitan propias Palillos Tienen que ser de estos Como se puede observar Tiene una estructura circular En uno de los extremos Teniendo la clásica forma en el otro Estos son palillos canarios Típicos de las islas canarias Se pueden pedir por internet Si no se vive en canarias Inventado por los guanches Los guanches lo utilizaban para quitarse la suciedad de las uñas Y ahora ha evolucionado En un aparato que necesitamos para pintarnos las uñas Y muy útil en nuestro experimento de hoy También necesitamos una velita También necesitamos una velita Se enciende con mucho cuidado con la ayuda de un fósforo o un mechero En este caso tenemos un mechero muy típico también de canarias Mechero por aquí Y lo dejamos a mano No sea que queramos fumar Necesitamos pintarnos primero la uña de blanquito Y la cinta adhesiva la usaremos para recubrir todo lo que no es uña Se trata de que le hagamos un poco mejor que esto Eso es después Después se lo seguimos contando Ahora vayamos al experimento en sí Se trata de poder hacer un... Arte en las uñas Arte Estamos hablando de arte Arte uñal O uñero También se puede decir Comenzaremos poniendo Elige un color Rosa Este rosa en concreto Es Yes Love Tiene un mensaje Un mensaje para los humanos Vemos que hay muchas maneras de decirlo Esmalte de un... Esmalte de un... Esmalte de un... Sepate ¿Cuál cóctel? Y dejamos caer dentro del vasito con agua Una buena gota del primer esmalte que hemos elegido para esta experimentación ¡Experimentación! Ahí va El agua en Canarias ¿Entiendes? No 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 No